¡Sébalo! 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 ¡Oloa! ¡Sébalo! a ver venga, venga, pitu que te paso acá, en baile que es eso? el cumpleaños de mi hermana estamos a fulgar la música como buena la gente linda la orquesta hasta mil personas hasta mil personas ahí abajo linda la orquesta los hermanos crotos los hermanos crotos están tocando estamos pasando linda venga, 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 venga la candida o no está? ninguno pagó entrada la candida o no está? está atrás la candida vito si, Fede si, tira una par de punta lo queda nadie acá pero juega bastante si, hay bastante joda, no? acá estamos, festejando el cumpleaños de mi hermana sanamente y en familia ya vamos a sacar la joya esta y este es el campo suyo? este es el campo 14.000 hectáreas tengo acá agarramos 3.000 hectáreas para hacer baile para que bailen para algunos si quieren bailar suelto a ver con 3.000 hectáreas para bailar suelto te alcanza 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 no tenemos batería pitu en el teléfono no se más pagado el teléfono pero estamos a full acá estamos a full estamos saludando a la gente que hace rato que no seamos un vivo acá estamos en el campo a donde estoy yo trabajando mirá cuánta gente bailando mirá 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 todos camperos son estos todos camperos mirá este mirá este es muy buen bailarina ¿eh? este es campero ¿eh? ¿eh? viene montando bien ¿eh? 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 bravo para la clina che qué lindo mirá la cantidad de gente mirando a ver voy a dar vuelta la cámara che no sé cómo se divierten dice por ahí Romina le mandamos saludos para Damián también para Sebastián qué lindo ver la gente del otro lado ver cómo se divierte después de tanto tiempo de ver Pitu es verdad es verdad que se viene el grupo sí ahí les prometo se viene el grupo del Pitu y Federico una banda en vivo va a ver prontito prontito va a salir a recorrer bien posible todo el país acá con el Fede banda en vivo creada por Pitu para salir a las pistas ¿qué hacen de todo un poco? de todo de todo va a ver música y de la buena de lo que pidan ahí está ahí estamos preparando si Dios quiere prontito vamos a salir vamos a estar cumpliendo para la gente que está del otro lado les digo que lo prometido de deuda así que prontito va a salir la banda el Pitu ahí va la banda del Pitu va a salir atención atención porque ya se están los músicos ensayando ¿ustedes están ensayando? sí ya estamos en pleno ensayo Federico bueno vamos a subir un día de esto vamos a subir un ensayo hace rato que no andamos por Facebook bueno con mucho trabajo con muchas cosas pero bueno ahora pasamos para saludar un poquito no tenemos más batería en el teléfono pero acá estamos en el campo yo le quise echar un poco de leña al teléfono pero no carga che acá está el Meta Baile estamos full acá qué lindo Héctor Vásquez Luciano Rubén el único tema que tenemos acá se baila un tema solo todo el día ahora tenemos un tema solo después vamos a alargar los nuevos claro así que se viene la nueva banda del Pitu la nueva banda del Pitu vamos a estar sonando en vivo en todos lados atención hoy domingo ahí sí que van a haber gente campina y van a ser de todo tipo música de todo tipo música de lo que piden lo que piden va a haber lindo anuncio acá estamos en el campo con los tramos allá andan las vacas de Pitu bueno te mostramos vamos a mostrarle no la enfoqué mucho Federico por los terneros tan grandes ajá sí los veo los veo esta es la pilota que tengo para que tomen agua los peludos bueno acá les vamos a contar nos vamos a alejar un poco el ruido porque capaz que no se escucha bien ahora nos alejamos un poquito del ruido con Pitu bueno así que se viene un nuevo va a incurrir en una nueva actividad Pitu en un grupo musical que va a ser de folclore no 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 vamos a tocar todo lo típico todo lo de pasodoble cumbia ranchera milonga todo lo que lo que es campero la música campera en cumbia la vamos a hacer para los bailes para los bailes espectacular podemos tocar en una peña en una doma en una jineteada en un cumpleaños en una jineteada tenemos una jineteada grande arriba del molino también podemos tocar porque somos todos trapecitos los que tocamos entonces el primer ensayo va hacia arriba de la rueda del molino allá está el molino así que claro porque el sonido cuando el molino cuando gira emite un sonido claro y ustedes ya lo encontraron en qué tonalidad está es que es que le va a ser más fácil para el conjunto tocar arriba del molino va a ser el de la batería porque le va a pegar la letra del molino claro porque emite como un ruido y ese ruido tiene un tono ahora Fede que banda que banda va a ser una banda una banda una banda campera campera tocando música de todo todo lo que es típica cumbia lo que pidan que bueno si os quiere ya vamos a largar prontito el primer ensayo Federico ya estamos el lunes estamos con el primer ensayo con la banda en vivo así que bueno ahí después lo vamos a invitar para la gente de Chascomús ahí que vayan agendando que vayan guardando lugares en la fecha salones que vayan preparando salones ahí está vayan preparando salones porque se viene la banda de Pitu y Federico se viene la banda los músicos como tienen algún nombre la banda de los músicos y ahora no no la vamos a anunciar la banda el nombre de la banda pero bueno ya ahora cuando el primer ensayo que hagamos lo vamos a hablar con Federico y con toda la banda y les vamos a alargar el nombre de la banda ya para que quede registrada y que empiece a recorrer por todo el país Federico muy me contaron que tiene un muy buen tecladista la rompe la rompe el mago del teclado el mago del teclado lleva dos matafuegos uno en la punta por la duda que empiece a echar uno el teclado Federico bueno le mandamos un saludo seguramente lo está mirando el mago del teclado bueno banda en vivo coordinada por Piturro usted va a estar usted va a cantar algo o que va a hacer va a tocar algún instrumento no 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 yo voy a estar voy a estar alguna presentación va a tener usted alguna presentación alguna la voy a presentar yo voy a ser el que voy a presentar la banda en vivo y voy a estar arriba con la misma banda imaginemos haciendo el show haciendo todo el humor imaginemos Pitu voy a estar en vivo en vivo y haciendo todo el show arriba del escenario con toda la banda así que bueno vamos a tratar de darle de devolverle el cariño que presta la gente ¿no es cierto? y a disfrutar un buen show cuando estemos arriba del escenario Pitu imaginemos la vaca también emite un sonido imaginemos guarda que está el eléctrico acá ¿no? che imaginemos que usted la vaca careta a este lado es la que toca el huino che imaginemos que usted tiene que presentarlo al grupo o en una lo van a presentar suena en vivo la banda de Pitu y Federico arriba del escenario y usted ahí entra en acción y en algunos shows le vamos a presentar la canasta de la muerte va a estar la canasta de la muerte lo promete arriba de los escenarios en vivo se viene el carnaval campero también en San Miguel del Monte no te lo pierdas ya cuántos años llevamos con Pitu haciendo el carnaval campero en las instalaciones de Videla Dorna partido de San Miguel del Monte si se viene el carnaval campero no me quiero rimar mucho el eléctrico porque nos va a pegar guarda que te va a pegar patada nos va a pegar la patada que hay culo por arriba bueno acá estamos así que el anuncio de esta tarde es para contarles que lindo que se está escondiendo el sol el anuncio de esta tarde es para contarles que Pitu armó su banda en vivo con músicos en vivo para los bailongos para las jineteadas para lo que venga para lo que venga cualquier espectáculo va a ser una música porque la música realmente está del lado nuestro es una música campera pero es la cumbia campera ranchera milonga todo lo que lo que bailamos la gente de campo más que nada pero también vamos a tener algunos casamientos cumpleaños jineteada tenemos ya un casamiento guarda ya tenemos un casamiento instalaciones Loma Verde ya los contrataron para un casamiento de las instalaciones Loma Verde donde yo le puedo dar una pista le voy a dar una pista yo voy a ser el chofer del Sian ahí tenés guarda mirá acá tenemos todo el público no la despoqué mucho Federico porque están gordas también a ver allá le meten música y tres mil hectáreas de baile la mierda Sandra dice que bueno felicitaciones bueno ese es el anuncio de esta tarde para contarles que se viene la banda en vivo de Piturro y Federico después de mucho tiempo ensayando ya estamos casi para salir no mucho